Estamos de regreso en Political, Political con K, lo hacemos desde Alofoque Media Group, transmitimos a través de CACU 94.5 y de Último Minuto Media, gracias por estar con nosotros. Recuerde que puedes y debes seguirnos en arroba political rd, así con K, political rd, Jorge, Félix Pacheco, Eliseo Almanzar, Ángeli Moreno, Gabriel Del Goto, y este servidor Hansel García, estamos con todos ustedes. Y en esta ocasión recibimos a un invitado, es un joven de la política, de apellido y de nombre sonoro. Está con nosotros el precandidato a regidor del PRM por el Distrito Nacional, Tony Raful Hijo, ¿Verdad? Correcto. Bienvenido, hermano. Gracias a ustedes. ¿Cómo estás? Bienvenido, Tony. Gracias a ustedes por darme acogida en el día de hoy. Vine a compartir un poco de las propuestas, de la intención de esta candidatura, y también a formar parte de este programa que suelo ver algunas cápsulas cuando puedo, y algunas veces cuando sintonizo por la radio. Nos alegra muchísimo, gracias por eso. Historia política de Tony Raful. Historia política apenas inicia, digamos, en el asunto de las candidaturas, pero realmente tengo años trabajando alrededor de mi hermana, que ha sido coordinadora, que ha sido diputada, y y bueno, en un momento coordinadora de la juventud del del país para Impolito Mejía en el dos mil once, en el dos mil diez fue candidata a diputada. Entonces hemos estado formando parte de todo ese proceso, trabajando en el equipo también legislativo que que la ha acompañado, y en el partido, en la militancia, en la militancia de la juventud del partido también. Qué bueno. Bueno, adelante. Tony, ¿cuáles son las propuestas? He visto muy interesante tu tu eslogan de campaña, más ciudad, menos selva, pero ¿cuáles son las propuestas que hay detrás de este eslogan? ¿Cuál es la visión Santo Domingo de Tony Abel Raful, hijo? Perfecto, mira, hay que recordar también que estamos inmersos ahora en el Partido Revolucionario Moderno en un proceso de convención de precandidaturas internas. Lo digo porque es una propuesta a ser construida también. Tengo alguna propuesta que estoy lanzando, pero es una cuestión de que se va a construir, a desarrollar con el aporte de las personas que no se nos sumen en el momento. Más ciudad, menos selva, es una manera provocadora de decir que necesitamos más compromiso ciudadano y menos apetito desenfrenado de propio del que se ve en algunos en algunas partes de la ciudad. Esto se ve desde los constructores hasta algunos peatones, algunos motores, o sea, algunos motoristas y conductores individuales. Entonces, más ciudad, menos selva se refiere a eso. ¿Cómo en las propuestas iniciales que llevamos se ve reflejado esto? Mira, el primer punto creo que tiene que ver en el eje del peatón y creo que tenemos que hacer una masiva campaña publicitaria para empatizar, que cada ciudadano empatice con la situación que vive el peatón a diario. Y esto, yo recuerdo y siempre menciono que hay una campaña de un banco muy importante de este país que se fijó en valores. Ni siquiera hablaba de dinero o de finanzas, hablaba de valores. Y asoció su marca a los valores. Creo que nosotros gastamos en el presupuesto institucional del país, de muchísimas instituciones, mucho dinero y creo que podríamos reenfocar mucho de ese dinero a campañas que empaticen con el peatón. Esto quiere decir que cada conductor que está en su microclima y aislado aparentemente de la ciudad en una nave cerrada tenga conocimiento de que el paso peatonal déjame dejarlo libre. Mira, por ahí viene un peatón que probablemente tenga tres, cuatro esquinas y cogiendo un sol, cogiendo un calor intenso. Quizá deba priorizar al peatón antes de que de mi carro individual. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo porque del presupuesto del ayuntamiento solamente mil, no mil no, un millón doscientos mil pesos son invertidos en educación cívica, educación ciudadana y desde mi punto de vista eso muy poco. Y ese cuatro por ciento que invierte supuestamente el ayuntamiento en educación, que son cerca de doscientos ochenta y nueve millones, se van en vallas que no nos dicen nada. Y como tú bien hablas y precisas, la pirámide de la movilidad está totalmente invertida en la capital. Qué bueno que hayan candidatos que entiendan que es momento de una ciudad para el ciudadano, de verdad, porque es muy, 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 es muy tóxica la relación y la interacción sobre todo de ciudadano y ciudad. Y de verdad que el eslogan tuyo, yo que también estoy corriendo a la misma posición de menos selva y más ciudad, me parece formidable y creo que es por ahí el asunto. Hay que comenzar a sensibilizar a la gente. Tony, una de las funciones principales de un regidor es la de participar en el proceso de regulación, proceso normativo de la ciudad. A grandes rasgos, ¿cuáles son las falencias regulatorias que tú entiendes que existen ahora mismo o los déficits de regulación que tenemos o por qué no? La sobreabundancia de regulación. ¿Cómo tú diagnosticas el sistema de regulaciones vigentes que tenemos en la ciudad? Mira, yo creo que hay que hacer un hincapié más en la fiscalización de las normativas y ordenanzas que están puestas en vigencia, más que de un capítulo de ese tipo. Hay personas, por ejemplo, que entienden que la ciudad debe ser más vertical y que las normas deben cambiar en alguna zona. Hay personas que dicen, no, mira, para que esas normas cambien, hay que adecuar los suelos, hay que adecuar el tráfico y todo lo que viene con eso. Entonces, ahí hay un dilema y un debate que se puede tomar según los sectores que se habiten y según los sectores que se sometan a esas transformaciones. Entonces, lo importante es que el regidor y tanto el regidor como el alcalde estén conscientes de esos procesos y la ciudadanía también forme parte, porque a los políticos no se les puede dejar solos. En el momento en que se dejan solos, se pierden en sí. Entonces, la ciudadanía tiene que ir acompañada de ese proceso de formación de norma y formación de ley y de fiscalización posterior. Tony Abel Raful, cuando empecé preguntándote por tu historia política, lo hago porque, bueno, era hijo de Tony Raful, hermano de Farideh, pero no sabemos si tú también te has dedicado a la política de siempre o ha decidido participar ahora, porque entiende que que hay una coyuntura favorable para ganar una regiduría. Sí, totalmente. O sea, creo que una coyuntura favorable, creo también he participado, pero te digo, backstage, no he tomado principalía en ese asunto y siempre participo de los procesos, digamos, sociales a través de artículos de opinión y de grupos. ¿Fuera de allá, qué te dedicas? Soy abogado. Ok. Soy abogado, estoy ahora mismo trabajando en el sector eléctrico, antes trabajaba en aspecto de regulación de derechos de la competencia y laboral también. ¿No ha salido en ti la vena poética del gran Tony Raful? Está muy oculta por vergüenza y timidez. Quizá con alguna novia salió en algún momento y rindió frutos. Ah, ok. Rindió frutos. Rindió frutos. Rentable. ¿Qué le hace falta a la ciudad? ¿Qué le hace falta? Le hace falta muchísimas cosas. Le hace falta muchísimas cosas. Por ejemplo, le hace falta, como decía en el primer eje de lo que llevo de propuesta, es una preocupación por el peatón, por el ciudadano común, que son más del 50% de las personas que no tienen vehículos propios. Le hace falta más verdor, le hace falta aprovechar espacios. Por ejemplo, una de las propuestas que estoy tratando de poner en el ámbito, ese asunto de, por ejemplo, aquí tenemos en la ciudad, en zonas donde no tienen parques, muchos parqueos deshabitados los sábados y los domingos, que son realmente zonas desérticas. Y yo creo que si logramos con algunas instituciones, primero públicas y después privadas, aprovechar esas zonas de parqueos desérticos sábado y domingo, podemos convertirlo en espacios de recreación para la ciudadanía. O sea, necesitamos más parques, más interacción ciudadana, más solidaridad, más empatía y más verdor, nuevas ideas también. Parece maquiavélica la forma en que se pensó la ciudad de Santo Domingo, porque excluye precisamente al peatón. Los parques, por poner un ejemplo, la Plaza de la Bandera, ¿cómo tú accedes a la Plaza de la Bandera? Yo creo que ahí había un elemento político, había un elemento político de que la gente nunca se congregase, pero esto ha sido perpetuado gobierno tras gobierno y sucede hoy en día que ser un peatón en este país, aquí te lo dicen, el peatón es un perro. Yo quiero saber cómo podríamos abordar esto de una manera efectiva, porque es que veo cuestas arriba el ensanchamiento de las aceras, veo cuestas arriba, pero sí entiendo que hay una necesidad genuina de que el peatón vuelva a ser el centro. Nosotros que hemos viajado, por ejemplo, Buenos Aires es una ciudad para hacer caminada, Nueva York es una ciudad para hacer caminada, Santo Domingo es una pesadilla salir a caminar, a mí que me encanta salir a caminar. ¿Cómo devolvemos esos espacios, Tony? Bueno, tienes que partir de la conciencia ciudadana, por ejemplo, y por eso también lo de la selva, porque tampoco podemos esperar que la administración central, que el ayuntamiento se encargue de todos los problemas, porque hay una falta de recursos, los recursos son limitados, y cuando tú tienes, por ejemplo, todo el énfasis quizá en la circuncisión 1, te olvida de que la circuncisión 3 existe y de que es mucho más irregular. Entonces, concientización ciudadana sería el punto de partida para que haya más ciudad y más compromiso. ¿Cómo se van a elegir los regidores o los precandidatos? Los precandidatos a regidores en el PRM se van a elegir en una boleta. ¿Cuántos son? Son en total en la circuncisión 1, que es la que me toca, somos 31. Te hablo. Hay tres posiciones reservadas. ¿No está reservado? No. No, no. Y van a votación igual que el presidente de la república. Ok. Los diputados y los senadores y los alcaldes no van, por lo menos en el Distrito Nacional, no van a convención. Ayer yo hacía el siguiente comentario de cómo los partidos políticos, todos, se han familiarizado. Tú te vas al PLD y cuando tú hablas de los montas, es el sinónimo de que son, tú puedes decir, parte de los dueños del PLD. Te va a los Fadul en Santiago, parte de los dueños del PLD. Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, obviamente, y todo lo demás. En el PRM no es la excepción. De hecho, nació así. Sus principales líderes son los hijos de los viejos robles del PRD. Y decía que en ese momento se entendía porque estábamos formando una nueva organización política. Pero ahora vemos también la perpetuidad de la filiación en los partidos políticos. Y mucha gente habla, cuestiona y comenta eso sobre los Raful. ¿Tu opinión cuál es? Bueno, los Raful no la... La realidad es que, por ejemplo, estoy de acuerdo contigo en que es una cuestión, por ejemplo, el PRM es lo que era la lanza social dominicana que fundó José Rafael Abinader. Sí. ¿Entiendes? Entonces, de ahí partimos. Hay mucha influencia. Claro que, por ejemplo, eso también sucede en el campo médico, en el campo de los ingenieros. Realmente, uno ve cosas, uno se sensibiliza por cosas y uno aprende cosas en estos procesos de formación y de educación y de crianza que a veces uno no puede evitar. Claro, así mismo te digo, yo somos seis hermanos, solamente doce están muy interesados en esto. Cuatro incluso los rechazan de pleno, ¿entiendes? No se involucrarían en esto, pero de seis, dos, bueno. ¿Tú vas a decidir participar en política como carrera? ¿O ahora solo por la regiduría? No, 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 estamos pensados como carrera, pero la vida dispone. ¿Cómo es? Uno dispone y Dios... Uno propone y Dios dispone. En política, todo el que va de segundo porque quiere ser primero. Ok, ok, ya, ¿cómo seguimos tu propuesta para que la gente que pueda votar por ti, invitarlo a hacerlo? Claro, está en las redes sociales, mi usuario en Instagram, en Twitter es arroba rafultoni y en Facebook, pues también podrían... ¿Estás apoyando a algún aspirante a alcalde de tu partido, de estos que han salido con la condición que si Carolina no va... Puede comprometer. En este momento no está afiliado a ninguno. Ninguno. Exacto. Lo tuyo es el PRM. Nosotros estamos esperando repetir la boleta del 2020 incluso. Tony Abel Raful ha estado con nosotros, joven de la política y la sociedad dominicana, precandidato a regidor del Distrito Nacional. Un placer haberte recibido, Armando. Igual. No. No. So, so. CC por Antarctica Films Argentina